Se llama Coti, tiene tres años, sufre parálisis cerebral, por eso su familia inició una campaña solidaria para reunir dinero. El objetivo es viajar a Cuba. ¿Lo consiguió? Sí, finalmente después de tanto esfuerzo y de tanta dedicación en esta campaña, logramos el objetivo y el 21 de enero estaremos viajando a Cuba a realizar el tratamiento para Coti. El Instituto Siren es un instituto internacionalmente conocido, donde es visitado constantemente por muchísimas personas, por famosos, por artistas, por políticos, a través de diferentes patologías y en esto que es enfermedades neurológicas. Tienen mucha experiencia y muchas mamás y papás me han escrito para contarme sus experiencias, que fueron muy emocionantes, porque cuando uno piensa en un hijo y en todo lo que puede lograr y tener una oportunidad de tener una vida mejor, sin duda hace lo que sea para poder lograrlo. Y bueno, así que el resumen es de total satisfacción, de mucho agradecimiento, porque yo siempre digo que la campaña de Coti quiso dejar un mensaje de esperanza, que siempre que tengamos la oportunidad de luchar y de buscar lo que creemos perdido se puede y que tarde en llegar, pero que al final siempre hay una recompensa. Así que la palabra es gracias, gracias a todas las personas que fueron parte de este Todos por Coti y que hoy podemos festejar un día especial que la campaña está cumplida.